Como una alternativa para que productos, componentes y materias mantengan su valor al máximo en todo momento, la economía circular preserva y mejora el capital natural, optimizando los rendimientos de los recursos y minimizando riesgos del sistema al gestionar reservas finitas y flujos renovables. En Pinar del Río, la empresa de componentes electrónicos Ernesto Che Guevara, genera en ese sentido una mayor cantidad de bienes y servicios con la premisa de reciclar y reutilizar los recursos disponibles y transformar su valor de uso a través del impulso a la actividad por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Nos estamos encadenando con otras entidades, materias primas, MIPIMES de electrónica, para todo lo que pueda ser reutilizado, tanto en nuestros procesos productivos como en otros, a partir de los intereses de clientes, aprovechamos las capacidades productivas nuestras para ponerlas en función de todo. Los embalajes de las materias primas que recibimos nosotros, ya sean las cajas, los pales, los flejes, todo eso lo estamos reutilizando aquí en la empresa, lo mismo para envasar productos, para mover producción terminada, los flejes se están utilizando en producciones alternativas, y entonces son cuestiones que nos permiten y ganamos todo, tanto nosotros como económicamente la empresa mantiene la fuerza laboral en algo productivo y no emite contaminantes a medio ambiente. Con el objetivo de contribuir al aumento de los ingresos y accionar en el tratamiento de los desechos sólidos, lo cual se relaciona con las proyecciones de desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, la empresa trabaja en la recuperación de cartuchos de tóner. Estos cartuchos van a entrar a la línea de recuperación, donde son desarmados, limpiados, se le incorpora el polvo y después son cerrados y verificados al 100%. Estos cartuchos que son rechazados del proceso de recuperación pasan a un operario, un puesto de trabajo que un operario lo clasifica en partes y piezas metálicas y lo deja en su plástico virgen, el cual este plástico después es triturado en una máquina, en un molino de plástico y el cual ese plástico triturado sirve para después inyectarlo y crear producciones plásticas en las cuales pueden volver a comercializarse en el mercado. La línea de recuperación de plástico, otra alternativa de producción en la entidad, proveniente de un encadenamiento con la empresa de materias primas en el territorio, ayuda a crear bienes para su posterior venta y así satisfacer necesidades de la población. El plástico se trae, tiene un proceso de lavado, se muele en un molino y después se procesa en la máquina en los diferentes moldes. Nosotros tenemos ahora mismo alrededor de 5 o 6 moldes que somos los que tenemos en producción debido al plástico que estamos utilizando con el convenio con materias primas, además de los moldes de la empresa de nosotros que es la de las producciones. Dentro de las iniciativas del SIDMA para impulsar la economía circular, sobresalen además conferencias especializadas, talleres de capacitación, intercambio con empresas y organismos, cursos, entre otros. Dentro de la política ambiental del país, la estrategia de economía circular es una, que es la estrategia de transición hacia una economía circular, es una prioridad en el plan de desarrollo 2030. Y aquí en la provincia se instrumenta desde la estrategia de desarrollo territorial, donde hay una línea estratégica, que es la línea estratégica número 11, que tiene que ver con la implementación de esta estrategia. En el año 2023 transitamos por la primera etapa de esta estrategia, donde se hicieron un grupo de acciones importantes y dentro de ellas estaba el diagnóstico. Un diagnóstico donde se evidencia el trabajo que tiene la empresa de componentes electrónicos dentro de estas cadenas de valor. Un pensamiento innovador en los modelos de gestión que hoy nuestras empresas desarrollen. Es importante, por supuesto, apostar por modelos de este tipo. Y la gran reserva sigue estando, yo creo, también en crear una mayor cultura también en nuestra población en estos temas. Es decir, hoy que desechemos tantas cosas que pudieran incorporarse a la economía y que terminan hoy en nuestros vertederos de relleno sanitario, por no tener los mecanismos y la cultura de esa gestión y de valorización de nuestras materias primas que generamos en cualquier bien de consumo. Yo creo que es también un desafío, por eso yo creo que todas las experiencias, los proyectos que pudieran desarrollarse, los incentivos que pudieran de alguna manera también fomentarse, que acompañen esas estrategias de desarrollo territorial que hoy tenemos en los municipios, que hoy tenemos, por supuesto, en la provincia, en el país, yo creo que son de los retos fundamentales que tenemos para seguir sumando y apostar por modelos de este tipo, como el de producción y consumo sostenible y el de economía circular, que son vitales para una economía como la nuestra. Las acciones que se llevan a cabo en torno a la economía circular en el territorio conducen a la más occidental de las provincias de Cuba hacia el crecimiento y el empleo, sin comprometer el medio ambiente, bajo un carácter sistémico y multidimensional de ciclo cerrado, cuya base pasa por la gestión de la innovación. Desde Pinar del Río, Roxana Yamazares González, Canal Cubano de Noticias.